Yeah, Gordo Jazz, Arte Tricolor, Low Stash, Matewala ¿Para qué? 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 ¿Para qué se necesita un carro lujoso? Joyas de oro, lentes de marca ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentirse bien a expensas? De que a mí no me va Dame un ritmo, yo brindo por rap como si fuera La primera vez en hacer algo por última vez Abre las puertas de la percepción No busques afuera, adentro, adentro Al cerrar los ojos emergen respuestas Presta atención, atención, presta ¿Para qué? ¿Para preocuparse en el futuro? Pérdida de tiempo, vente a disfrutar Mueve la cabeza, rechinemos los dientes Días y días y yo sin dormir por grabar Otro fin de semana de casa en casa La calle es divertida si se sabe por dónde caminar Por dónde pintar, uno ilegal, cromo y falca La calle es divertida si se sabe por dónde caminar Sí, la calle es divertida Si se sabe por dónde caminar La calle es divertida ¿Para qué perder el tiempo? Pensando, pensando mejor Dispara el gatillo, acciona, revoluciona Vomita los mal viajes Vomita los mal viajes, esquiva a las personas No me comprometo, no pertenezco a ninguna religión ¿Para qué? ¿Para qué? No lo necesito Mi templo se llama Hip Hop ¿Para qué? ¿Para qué? Perder el tiempo, no lo necesito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo necesito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Perder el tiempo, no lo necesito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo necesito ¿Para qué? ¿Para qué busco venganza? Negras intenciones no embonan con mis modales Voy de conciencia limpia, creo en fuerzas ancestrales Mantengo los valores, afuera flores en las flores Yo con paciencia espero ver como el karma te jode Tú desvístete, piensa en sexo, fiestas alocadas, drogas diseñadas Lujo sin asunto y modas extrafalarias, acciones de la vida han sido sobrevaloradas ¿Qué significan para ti? ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para él? Patadas en la cara, cara dura, ilustrada en la mampara Paradigma inquebrantable, mi lenguaje ante el Hip Hop Somos fábrica de letras en ascenso, sin descanso, ligero receso Estamos de regreso, imponemos nuestros temas hasta que se siente esencia No venimos a jugar ya que viene desde el alma Soy dos filósofos que tratan de comunicar ideas por la red Pero guachas en vivo y no son ni la mitad de lo que creen ¿Para qué? ¿Para qué? Si no son ni la mitad de lo que creen ¿Para qué? 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 ¿